Entonces, eso sería 11, nos quedan creo que tres temas y el repasito, ¿ya? En este caso voy a abarcar cuatro bacterias, ¿ya? De las cuales yo he creído que son las más importantes porque las vas a ver a cada rato, te las van a preguntar a cada rato en el hospital, ¿ya? Sobre todo en el hospital y en lo que es en tus exámenes. Es muy común que te encuentres preguntas de estas bacterias, sobre todo esta. Ya esta, dicen que no hay médico peruano que no sepa tuberculosis, ¿no? Que todos debemos saber tuberculosis. En este caso vamos a hablar más sobre la presentación pulmonar, ¿no? Sobre la presentación pulmonar. Pero tuberculosis es el diagnóstico diferencial de muchas enfermedades, chicos. Porque tuberculosis es una bacteria, ya, que genera una infección crónica, ya, y que se puede presentar en bastantes partes del cuerpo. Ya tienes meningoencefalitis por tuberculosis, tienes neumonía por tuberculosis, pericarditis por tuberculosis. Afecta a los huesos. ¿Alguien sabe cómo se afecta, cómo se llama la afectación de los huesos, sobre todo las vértebras? ¿Se acuerdan? En las vértebras, ¿cómo se llama? Disculpen la letra. En las vértebras se llama maldepot, ¿te acuerdas? Maldepot. Ya, maldepot, con doble T. Entonces, están en las vértebras, puede darte en el mismo peritoneo, ¿no? ¿Qué más? Por todos lados, chicos. Es el diagnóstico diferencial de muchas enfermedades. Entonces, es súper importante conocerlo porque también los casos de tuberculosis aquí en el Perú son varios, ¿no? Sobre todo, hay que tener en cuenta cuando tenemos tuberculosis tipo MDR y la XDR, ¿no? Que la primera significa multidrogo resistente y la X es la, este, el extradrogo resistente, no me acuerdo bien el nombre. Este, la XDR. Entonces, estas son las más importantes, ¿no? Las más, las más complicadas también al mismo tiempo, ¿por qué? Porque ya son resistentes a los fármacos antituberculosis. Pero vamos a hablar un poquito de las, este, de las bacterias, ¿ya? Este, en este caso son vacilos inmóviles, ¿ya? Y no es por un lado, no van a provocar, este, hormonas. Cuando te pregunten qué coloración gran van a tomar estos vacilos, tú le vas a decir que no puedes, no lo puedes teñir de la coloración de gram, ¿ya? A este tipo de bacterias que no se les va a poder aplicar la coloración de gram, tú las vas a llamar así, mira, porque son ácido alcohol resistentes, ¿ya? Entonces, son vacilos ácido alcohol resistentes. Tú tienes que tener en tu cabeza la, el micobacterium tuberculosis, ¿ya? Recuerda, recuerda al micobacterium tuberculosis. Entonces, si no se puede teñir de gram, no puedes decir si esta es una gran positiva o es una gran negativa. Te pueden agarrar por ahí, ¿no? Este, es una gran positiva, ¿qué tal? No, no puedes. ¿Por qué? Porque es un vacilo ácido alcohol resistente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontramos a la tuberculosis, no? ¿Cómo la identificamos? Bueno, pues puedes tener, puedes hacerlo mediante cultivo, pero ojo, el cultivo demora, no, en todas las bacterias demora, pero sobre todo en tuberculosis no puede demorar unas semanas, o también por una coloración especial, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre cultivo y coloración? Porque tal vez no, no lo saben muy, muy bien. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿O tienen alguna idea? ¿Alguna diferencia entre cultivo y la misma coloración? Bueno, parece que no. Entonces, mira, cultivo es precisamente, tú vas a colocar un poquito de la muestra donde tú piensas que hay tuberculosis, ¿no? Puede ser de un aspirado, por ejemplo, y lo que vas a hacer es colocarlo en un medio, ¿ya? El cultivo para tuberculosis, para el mycobacterium, se le llama así, mira, Lowestein-Jensen, es el más común, ¿ya? Lowestein-Jensen. En cambio, mira, hay una tensión para tuberculosis, ¿ya? La tensión para tuberculosis se usa sobre todo para los pacientes que, por ejemplo, están espectorando, ¿no? Le dicen, vas a espectorar, ¿no? Entonces, lo que hacen es hacer estas arcadas, ¿no? Digamos, bueno, no son arcadas, es ese garrapeo, ¿no? Para poder sacar el, digamos, el esputo que se encuentra más debajo en las vías aéreas, ¿no? Porque este es el importante si se sospecha de tuberculosis pulmonar, por ejemplo. Es el esputo que se encuentra en las vías aéreas, sobre todo inferiores, ¿no? Y busca escupirse, ¿no? Y dentro de la saliva, ya en esa saliva, se le va a aplicar esta coloración, la coloración Sil-Nielsen, ¿ya? En la cual tú vas a poder encontrar precisamente estas bacterias de aquí. Recuerda que en el laboratorio una vez nos hicieron contarlo, ¿no? Y era un poquito complicado porque a veces se confunden por ahí, pero sí se pueden identificar, ¿no? Un concurso era contar cada uno de los, de los, este, de los micobacterium, ¿no? Porque dependiendo de cada, tú tienes que analizarlo por campo, ¿no? Dependiendo de cada campo, tú vas a poder sacar cuán infectado está el paciente, ¿no? No es lo mismo que encuentres una, que encuentres dos por ahí, a que encuentres diez en un campo, a que encuentres veinte en un campo, ¿no? Eso quiere decir que está un poco más infectado por la tuberculosis, ¿no? Son aerobios estrictos, ¿no? Y van a presentar esto, mira, una pared celular compleja y rica en lípidos, ¿ya? Esa pared compleja le permite evadir, ¿no? Ciertas, digamos, ciertas, bueno, ciertos procesos como por ejemplo la fagocitosis, ¿no? La misma fagocitosis le va a poder impedir, pero al mismo tiempo, ya esta, esta, digamos, esta pared, ¿no? Celular, lo que va a hacer es, este, hacerlo, digamos, posible de atacar, ¿ya? Mediante distintos antibióticos, ¿no? Primero en la parte externa, por la parte externa tenemos una cápsula, ¿no? Por la parte interna tenemos una membrana plasmática, ¿no? Que es esta que está acá, ¿no? Que viene a ser la membrana celular, tiene un espacio también periplásmico, ¿ya? Importante también que lo asemeja con los gran positivos es que tiene una gran pared, ¿de qué cosa? De péptido glucano, ¿ya? El periódico glucano se encuentra, digamos, este, de una manera abundante, ¿no? Dentro de esta pared. Y también va a tener otras sustancias, ¿no? Como por ejemplo, arabinolactanos, que le va a permitir, digamos, estas estructuras, ¿no? Que es el arabinolactano, lo va a poder anclar a otras estructuras, como por ejemplo, los ácidos, perdón, los acilglicolípidos, ¿ya? Quiere decir que en la membrana externa, en la que está más cerca a su cápsula, se van a presentar bastantes lípidos, ¿ya? Bastantes lípidos. Es una estructura dependiente de los lípidos, ¿ya? La pared es dependiente de los lípidos. Es la característica de esta bacteria que lo hace también un poco más resistente a esta tensión de grama, ¿no? Que le va a impedir ser identificada, ¿no? Es un poco difícil. Pero como les decía, esta pared, ¿no? Tiene algo bueno para ella, pero también algo malo, ¿no? Que le permite ser blanco, como tiene bastantes estructuras, ¿ya? Entonces, todas estas estructuras pueden ser blanco de la acción de distintos antibióticos, ¿ya? Siguiente. Mira, esta enfermedad se caracteriza por poral, ¿ya? De manera histopatológica va a formar unas estructuras interesantes, ¿ya? Llamados granulomas. ¿Ya? Los granulomas. ¿Qué son los granulomas? Los granulomas vienen a ser unas estructuras complejas compuestas de distintas células, ¿ya? A manera de, digamos, de neumotecnia, ¿no? Para que lo entiendas, se entiende de esta manera. A ver, un ratito. Ya. De esta manera, mira. Imagínate que las bacterias van a infectar células, ¿ya? Estas bacterias se caracterizan por invadir, ¿no? Células del sistema inmune también, ¿no? Estas células que están invadidas, ¿ya? Van a ser aisladas mediante un cordón. Imagínate que son ladrones adentro y afuera tenemos policías agarrándose las manos, ¿ya? De alguna manera. Entonces, como puedes observar aquí en este esquemita, puedes observar aquí al mycobacterium, ¿no? Que son los puntitos rojitos, de esta manera. No, que son los puntitos rojitos. Y al infectar, ¿ya? Van a generar la fusión de algunas de las células, ¿ya? Que se van a observar en el microscopio como si fuese una sola, ¿ya? Pero en realidad son las fusiones de bastantes células. A esto se le va a llamar una célula gigante multinucleada. Esto va a formar el mycobacterium. Esto va a ocasionar, ¿ya? La fusión de estas células. Que van a mantener su núcleo, ¿ya? Como puedes observar acá, ¿ya? Aquí, ¿no? Esta es la fusión. Y alrededor lo que vas a tener es una corona, así como puedes observar aquí, ¿no? De las células T. Aquí están las células T alrededor, ¿ya? Alrededor también vas a poder observar algún tejido de... Como fibrótico, ¿no? Y importante también, en el centro vas a encontrar una sustancia llamado casium, ¿no? Casium. Que es derivado de toda esta destrucción, inflamación que se encuentra dentro de este granuloma, ¿no? Entonces, le vas a poder llamar granuloma casioso, ¿no? En el caso de la tuberculosis. Y como podemos observar acá, ¿no? Mira, esto de acá son todos estos linfocitos, ¿no? Mira, observas todos los puntitos, son los linfocitos alrededor, alrededor, alrededor. Acá se ha formado una corona y se está protegiendo a las células que están acá. Solo que acá ya, mira, este es el casium, ¿no? Es toda esta sustancia inflamatoria que puedes observar acá. Eso es un granuloma, ¿ya? La enfermedad se caracteriza por eso. Cuando tú ya sospechas de tuberculosis y en el corte histológico encuentras esos granulomas, ya estás dirigiéndote más hacia el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Porque es una enfermedad que precisamente genera estos granulomas. Ya es característico que presente granulomas. Entonces, mira, ¿cómo vas a encontrar? Vas a encontrar este tipo de infiltrado, ¿no? De infiltrado. No es como una neumonía común, ¿no? Son, mira, infiltrados por todos lados, ¿no? En todas las partes del hemitorax, ¿no? En el hemitorax izquierdo se ve el parénchima con bastante infiltrado de esta manera. Esto puede ser la tuberculosis. Algo también de la tuberculosis importante es que cuando tú cobras la tuberculosis, ya ha avanzado, ¿ya? O bueno, se puede diagnosticar antes y va a avanzar menos, ¿no? Pero deja muchas secuelas, ¿no? Como por ejemplo las bronquiectasias, que vienen a ser las dilataciones de los bronquios, ¿no? Pero es una dilatación patológica en la cual se puede estar, digamos, infectando, 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 infectando y va a generar neumonía, neumonía, transneumonía. No, eso es algo malo de la tuberculosis. Te puede dejar eso. Pero aquí, los signos clásicos que te pueden preguntar en un examen, ¿no? La tos. Un paciente que tiene pérdida de peso, ¿no? Sobre todo la tos, te dicen, en las últimas dos semanas, ¿no? Catorce días. Te lo van a cambiar, pero te van a decir básicamente lo mismo. Tiene que ser una tos ya que tenga más de dos semanas, ¿ya? Pérdida de peso, ¿ya? Un paciente que está más flaquito, lo ves todo flaquito, ya piensa en tuberculosis. Fatiga, también fiebre. Fiebre, característica esto también. Sudoración nocturna, ¿ya? La sudoración nocturna. Ahí le tienes que preguntar, ¿cuánto suda, no? Si moja su polo, ¿no? Porque es una sudoración excesiva. Y la hemoptisis. La hemoptisis que es toser sangre, ¿no? La hemoptisis que es toser sangre. Entonces, estos signos, ¿ya? Y síntomas son característicos de esta enfermedad tuberculosis, ¿ya? Te van a preguntar por estos signos. Entonces, tú tienes que pensar en la tuberculosis. Ya, perfecto. Entonces, como resumen, tenemos que son vacilos aerobios. Bueno, gran positivos, débiles. Te dije que se parecen a los gran positivos, pero no puedes exactamente colocarlo dentro de una clasificación gram así, digamos, per se. No es como decir, este es gran positivo, ¿no? Son bastante similares a los gran positivos, sobre todo por esta pared, ¿no? Que te había mencionado, la péptido glucano, que en los gran positivos es una pared bastante gruesa, ¿no? Y fuertemente ácido alcohol resistente, ¿no? La pared celular rica en lípidos, ¿no? Lo que hace al microorganismo resistente a desinfectantes, detergentes, antibióticos, bacterianos frecuentes, ¿no? Y tensiones tradicionales. Pero por lo que sí se muere el micobacterium es por los rayos UV, ¿no? Si eso disminuye la cantidad de los mismos micobacterium, ¿no? Es capaz del crecimiento intracelular en los macrófagos alveolares inactivados, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Son precisamente las células del sistema inmune las que van a ser afectadas y ahí va a crecer el micobacterium, ¿no? Capaz del crecimiento intracelular en los macrófagos, ya, claro, porque también su pared le permite evitar la fagocitosis, ¿no? Pero la enfermedad depende fundamentalmente de la respuesta del hospedador frente a la infección, ¿no? Porque tú te vas a defender, ya, tú te vas a defender. Es decir, el micobacterium va a estar silente, ya, por ejemplo, cuando exista el caso de una persona que ha sido contagiada, ¿no? Por este micobacterium, puede desarrollar la enfermedad ahí mismo, sí. Pero, digamos que esto si se da en una persona que es inmunocompetente, ¿no? Puede existir un periodo de latencia, ¿ya? Es decir, esto debería hacerse más estudios y debería leer un poco más estudios. Pero existen personas en las que no se ha manifestado ningún síntoma ni nada, pero se ha encontrado un foquito primario, ¿ya? Es decir, en su corazón se va a encontrar como una especie de nódulo. Pero acá, a este se le llama el foco de gong, ¿ya? Es característica, digamos, entre comillas, una cicatriz, una marca, entre comillas, de que esta persona ha tenido la tuberculosis, se ha querido desarrollar, pero el mismo cuerpo, como es inmunocompetente, lo ha encapsulado y le ha dicho hasta ahí nomás, no te generas más. Pero le ha quedado aquí, como te digo, una especie de marca, de cicatriz, entre comillas, que es el foco de gong, ¿no? Ahora, también, otros patrones que se pueden observar aquí en la radiografía, acá no se ve tanto, aunque sí se podría decir, ¿no? Es la tuberculosis miliar, ¿no? Que le puede dar a los niños, que son bastantes puntitos, puntitos, puntitos. Parece que le hubiesen hecho así al pulmón, mira. Así, ¿ya? Bastantes puntitos, puntitos, puntitos. Por todos lados, esa es la tuberculosis miliar. Ya, esa es característica de los niños, tal vez también te puedan preguntar. Ya, la infección primaria es pulmonar, sí, por supuesto, ¿no? Pero, como ya te dije, del pulmón se puede ir para cualquier lado, ¿ya? Se puede ir para tu hueso, se puede ir al pericardio, se puede ir al peritoneo, se puede ir al cerebro, ¿no? Hay tuberculosis de todos, prácticamente todos los órganos, chicos, ¿ya? Entonces, por eso es el diagnóstico diferencial de muchas enfermedades. Y la diseminación a otras localizaciones ocurre fundamentalmente en los pacientes inmunodeprimidos. Es decir, es una enfermedad, ya que coexiste frecuentemente, ¿con qué cosa? Con el VIH, ¿no? En los pacientes inmunodeprimidos, que no pueden mantener, no pueden generar, por ejemplo, estas estructuras, ¿no? Como granulamas. O también, este... Personas que, por ejemplo, no se están alimentando correctamente, ¿no? Pueden, por ejemplo, pueden ser los mismos alumnos de medicina, ¿no? Por eso yo comía bastante cuando estaba en el hospital. Pueden ser los mismos estudiantes de medicina, ¿no? Que sí he visto casos, ¿no? Que no se alimentan correctamente, por, no sé, por no poder estudiar, por tener que estudiar, perdón. Y, este... Y, ¡fu! Les ataca la tuberculosis. Entonces, es un problema. ¿Por qué? Porque el tratamiento es de más o menos más... Más... Mayor o igual a seis meses aproximadamente, ya. En los cuales, todos los días tienes que ir a tu posta y que te den tus pastillas, ¿no? Ya. Eso es en el caso de micodacterium tuberculosis. ¿Algunos tienen una duda, chicos? ¿Yair, me escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿La tuberculosis te produce una tos con sangre? Sí, puede ocurrir una tos con sangre, ya. Lo que sucede, por ejemplo, si este es un bronquio, ¿no? Si este es un bronquio, como ya te había mencionado antes, ¿no? Lo que sucede es que ocurre un proceso, ya, en el cual la tuberculosis te puede generar una dilatación, ¿no? De este bronquio de esta manera, ya. Al dilatarlo lo vuelve más frágil, ¿no? Tú sabes que también alrededor se encuentran vasos sanguíneos, ¿no? Puede afectar los paredes de los bronquios porque los vuelve más amplio, lo dilata, los destruye, ¿no? Y precisamente al contacto con estos vasos sanguíneos, ya, o los mismos alveolos también, tú sabes que están bien vascularizados, ¿no? Por acá alrededor. Al contacto con estos vasos sanguíneos, se vierte sangre en las vías respiratorias y, este, el paciente al toser, al toser se da cuenta de que su esputo tiene rastros de sangre, ¿no? Tiene rastros de sangre. Así que sí, te puede causar la hemoptisis, ¿no? Que es toser sangre, ¿no? Que lo puedes diferenciar con la hematemesis, ¿no? Que es vomitar sangre, pero vomitar sangre implica que el sangrado está en la vía digestiva, ¿no? Pero ahí hay una diferencia clínica, pero eso es ya cuando lo vean clínica. Pero sí, te puede hacer toser sangre. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué les he puesto esto? ¿Y por qué les estoy hablando un poquito de la clínica? Porque a partir del cuarto año van a hacerles ejemplos por tuberculosis a cada rato, chicos. Entonces, los signos clásicos es tos, pérdida de peso, fatiga, fiebre, saturación nocturna. Piensa en tuberculosis, ¿ya? Piensa en tuberculosis. ¿Por qué? Porque después te va a decir que tenía, por ejemplo, una articulación que se le va a hinchar, que ya lleva hinchada bastantes meses, ¿no? Porque la tuberculosis también, inclusive, se te puede meter en las articulaciones, ¿ya? Y el problema es que es un problema crónico que te va a dejar tu articulación inmóvil, ¿ya? La tuberculosis se come el cartílago, ¿ya? Las bacterias en general se comen los cartílagos, ¿no? Pero la tuberculosis es bien, digamos, bien invasiva, ¿ya? Entonces, te van a decir, porque te digo, la infección primaria es pulmonar. Entonces, va a comenzar el paciente con esto y a las semanas va a tener un problema aquí o le van a encontrar distintos puntitos, puntitos, puntitos en el peritoneo. Ya esa es característica de la tuberculosis también. Tú haces un estudio en el peritoneo, ¿no?, de esos puntitos y que te vas a encontrar con granuloma, ¿ya? A partir de este granuloma se le puede hacer un cultivo y ¿cuál es el medio de cultivo? Acuérdate, esto te lo van a preguntar el hospital todos los ciclos, todas las semanas. Cultivo Lowenstein-Jensen. Tinción, Siel-Nielsen. Ya, esa es la tinción. Ese es el colorante, la técnica, la técnica. Siel-Nielsen. Cultivo Lowenstein-Jensen. Acuérdate, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Si no, para repasar este reto coco. Yo tengo una pregunta. ¿Y puede afectar varios órganos al mismo tiempo? Por supuesto. Por supuesto que sí. Puede haber una tuberculosis. Primero comienza como pulmonar, por eso es que te doy estos signos, ¿ya? Porque te va a venir con esto, ¿no? Pero la tuberculosis se dispara por la vía hematógena. Por la vía hematógena. Chicos, y puede llegar a cualquier órgano. Bueno, como te digo, puede afectar peritoneo y pulmón al mismo tiempo. Se mete al hígado, se mete al riñón. Vejiga, la vejiga la vuelve chiquita. Y ahí nomás en la pelvis está la... ¿Tan rápido se dispersa? Demora. Puede demorar, a ver... Eso sí, al ser una enfermedad crónica va a demorar un poco. Puede demorar meses, semanas, ¿no? Y también, ¿de qué depende? Del sistema inmune, ¿no? De la persona. Las personas tratadas con corticoides, las personas que tienen VIH, las personas que no están bien alimentadas, pues van a sufrir mucho más los estragos de la enfermedad, ¿no? Por eso inclusive lo que hacen es, en las postas, es que cuando tú vas a tomarte tus pastillas, porque todos los días tienes que ir a la posta que te tomen sus pastillas, a que te den las pastillas. No te las dan para que te las lleves, ¿ya? Es que te piden que traigas una botella de cuáquer o de leche con algo, con avena, ¿sí? ¿Por qué? Porque y con eso te hacen tomarlo, ¿ya? Porque así se aseguran de que al menos estás recibiendo algo de nutrición, ¿no? Así te hacen tomarlo, ¿no? O tomar desayuno ahí mismo, ¿no? Porque la pérdida de peso es bien común, ¿no? Entonces sí, se puede ir para cualquier órgano, prácticamente, ¿ya? Ese es el caso de tuberculosis. Así que, bueno, a modo de broma decíamos, si el doctor te pregunta qué enfermedad puede ser, di tuberculosis, porque sí puede ser, ¿no? Te puede dar tuberculosis a todos lados, al ojo, al cerebro, a todos lados, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Hola, Jair, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Sí, sí. En conclusión, ¿cuáles son los factores de virulencia de este vacío de coche? Sobre todo, el más importante va a ser la cápsula, ¿no? La cápsula. De ahí, cualquier otro antígeno que genere, digamos, una respuesta inmune, pero igual la respuesta inmune es un poquito aletargada, ¿ya? El pasilo pasa piola, por así decirlo, entre comillas. ¿Por qué? Porque sobrevive dentro de la célula, ¿ya? Pero de todas maneras, la cápsula. Sobre otros factores, no recuerdo haber leído, le daban más importancia a la cápsula, ¿no? Más importancia a la cápsula. Tengan en cuenta eso. Ok, gracias. Ok. Pasamos a la siguiente. ¿O tiene alguna otra pregunta? Ya. Ya. Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué es importante el streptococcus pneumoniae? ¿Por qué? Porque existe, digamos, cuando una persona tiene neumonía, ¿no? Que es el tema que estamos viendo. Tú tienes que pensar en los agentes, en los microorganismos más frecuentes, ¿no? Para poder tratar. Y en este caso, streptococcus pneumoniae es el microorganismo más frecuente en neumonía, sobre todo la NAC. Que es la neumonía, perdón, la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Ya? Vas a ver bien, porque hay neumonía intrahospitalaria, ¿no? Es decir, gérmenes, y tú, es decir, una persona entra al hospital por cualquier cosa y le da una neumonía dentro del hospital. ¿Ya? Los gérmenes del hospital son distintos a los gérmenes que te encuentras en tu casa, en tu barrio. ¿Ya? Pero sobre todo en streptococcus pneumoniae se relaciona con la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Ya? Con eso. Es uno de los principales. ¿Ya? Es el más frecuente. Es decir, ¿Ya? Entonces, tenemos que el streptococcus es la causa principal de la neumonía y la meningitis también bacteriana en niños menores de 5 años y en los ancianos. ¿Ya? En los adultos también. ¿Ya? Te van a preguntar así, ¿Ya? Como su chapa. Su chapa es el neumococo. ¿Ya? Esa es su chapa. Es su chapa. Neumococo es lo mismo que streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Esa es su chapa. Vamos a ver que se van a encontrar generalmente de dos pero esos dos se van a unir. ¿Ya? Van a ser diplocococos gran positivos. Acuérdate. O sea, un gran positivo. ¿Ya? Pero los vas a encontrar generalmente de dos y también también formando sus propias estructuras así lineales. ¿No? También de esa manera. Por eso es un streptococco. ¿Ya? No solamente lo vas a encontrar en neumonía. Lo vas a encontrar también en sinusitis. Lo vas a encontrar también en otitis, en bronquitis. Puede generar una bacteriemia y también en la meningitis. ¿Ya? Eso se... El streptococco entonces te puedes encontrar también en bastantes tipos de infecciones. ¿No? Como factor de riesgo perdón, perdón. Factor de virilencia tienes la neumolicina que es una toxina formadora de porros que te da un daño epitelial. Entonces, por ejemplo, si tienes tus alveolos acá, ¿no? Tienes tus alveolos acá de esta manera viene el streptococco y precisamente va a destruir las células del epitelio alveolar, ¿no? Porque ya sabes que en el alveolo tenemos nuestro epitelio ¿no? Delgadito. Aquí va a destruir esas células. Le va a hacer daño a esas células. ¿Ya? Al mismo tiempo tenemos otros factores como el polisacarido capsular que va a prevenir la fagocitosis. ¿No? ¿Por acá está? Polisacarido capsular acá está. Esta es una imagen del del streptococco. ¿No? Tenemos su membrana celular. Tenemos su pared celular. ¿No? Al ser un gran positivo no tiene membrana externa. Solo tiene la pared celular. Y, por ejemplo, acá tenemos al polisacarido capsular. Esta es la cápsula. Nace desde acá. que va a poder evitar la fagocitosis. Tenemos también otro polisacarido que se va a llamar de la pared celular. ¿Ya? De la misma pared celular. que va a estimular la inflamación activando el complemento. ¿No? Ya se acuerdan de las vías de complemento. Entonces, eso va a estimular la inflamación. ¿Ya? Y va a agravar sobre todo los cuadros de neumonía. La misma neumolicina es citotóxico porque ya te había mencionado que va a formar poros en las células epiteliales. ¿No? Y eso va a afectar a los distintos órganos. Tenemos también estas proteínas llamadas PSPA, PSPC y la PSA. ¿No? Acá la tenemos. Uno, dos. No. La PSPA va a inhibir la fagocitosis lo que dan la activación y el depósito del complemento de la superficie bacteriana. Acuérdese que hay estructuras del complemento que se adhieren acá y comienzan con la opsonización de la bacteria. Eso ese PSPA lo va a bloquear. ¿No? El PSPC inhibe la fagocitosis también y el PSA va a facilitar la adherencia hacia las células blancas que viene a ser el mismo epitelio. ¿No? No solamente el epitelio de los alveolos sino también el epitelio de la nariz porque precisamente el esteropococonio está en el ambiente y va a introducirse por la misma faringe o por la misma epitelio nasal y se va a adherir ahí. Poco a poco va a ir migrando hacia las vías aéreas inferiores. Autolucina origina la desintegración de la bacteria. ¿Para qué se hace esto? Se desintegra y lo que genera es un digamos una reacción inflamatoria a partir de esta autolucina. ¿Por qué? Porque precisamente la neumonía es todo un proceso de inflamación que va a atraer más digamos más células células blancas linfocitos leucocitos en general y sobre todo la neumonía es una inflamación de este paréntema pulmonar y la acumulación de material producido por esta inflamación dentro de los alveolos así de esta manera o bueno acá tenemos un alveolo de esta manera así cuando afecta bastantes así se va a ver la neumonía así se va a ver la neumonía y ahora les voy a enseñar algo chévere en el caso de la radiografía ¿ya? entonces ya tenemos un poco hablado sobre sus factores de virulencia ahora mira ¿cómo se contagia el esterptococos neumonial? mira como yo te había mencionado la transmisión va a ser por este por inhalación ¿no? puede ser a través del epitelio de la boca o de la nariz ¿no? en este caso tenemos aquí el epitelio nasal y el esterptococos neumonial va a venir aquí y se va a adherir ¿ya? a ver y se va a adherir lo que va a hacer es invadir localmente ¿no? porque tú sabes que anatómicamente digamos la nasofaringe está comunicada ¿no? con el oído medio ¿no? ¿recuerdas esa estructura ¿cómo se llama? que une esa estructura anatómica que une la nasofaringe con el oído medio es importante es esta de acá mira muy bien la trompa de obstáculo ¿no? entonces se puede asociar ¿no? un episodio de la faringitis por ejemplo ¿por qué? porque los mismos microorganismos van a ascender y te va a generar una autitis media ¿no? es decir la cavidad timpánica va a estar invadida por este por este estreptococo ¿no? en el caso de una autitis media lo que puede hacer es generar también pus por dentro ¿no? y en el oído se observa cómo está cuando veas la imagen en una otoscopía cómo está lleno de pus ¿no? uno de los factores importantes es el estreptococo ¿ya? por vía por vía hematógena ¿no? puede migrar también y te puede generar meningitis por aspiración ¿no? el mismo movimiento esto y el movimiento ciliar del epitelio respiratorio te puede causar neumonía entonces para hablar de la neumonía cuando te hablen de neumonía tienes que pensar en estos síntomas ¿ya? este examen puede ser con caso clínico entonces te estoy preparando para eso síntomas dolor agudo obviamente en el pecho disnia que es la falta de aire tos dolorosa tose ya le duele le duele le duele porque puede haber una afectación en la pleura también ¿no? retracciones costales ¿no? puedes ver las costillas hay cuadras que 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 inspira que expira cianosis que es la coloración del la coloración azulada de alguna parte del cuerpo ¿no? pueden ser en los dedos pueden ser en la mucosa de los labios ¿no? se observa la cianosis y un desplazamiento del medastino hacia el lado contrario en el examen físico inspección abombamiento disminución de movilidad de la movilidad del lado afectado ¿no? tú ves como su pecho se mira mis manos este como su pecho se infla pero un lado no ¿no? ahora te voy a explicar por qué vibraciones vocales abolidas y disminución de la amplitud ¿no? ya mira ¿qué sucede acá? puedes observar aquí los alveolos ¿no? sucede que este los alveolos no son estructuras digamos que son aisladas unas de las otras ¿no? existen comunicaciones ¿no? entre por ejemplo el bronquiolo y bronquiolo aquí entre el bronquiolo y el alveolo y también entre el alveolo y el alveolo los más clásicos ¿no? te van a preguntar bastante sobre los poros de gón ya los poros de con perdón los poros de con sucede que el estretococo ingresa aquí y comienza a generar este pus ¿no? prácticamente esta secreción purulenta acá y se va a ubicar dentro de los alveolos ¿no? así de esta manera entonces ten en cuenta en las radiografías lo que tú ves negro es aire lo que tú ves blanco es contenido sólido ¿ya? por eso es que los huesos los ves de color más blanco ¿no? lo que estás viendo aquí es que el pulmón está ahí está chévere está chévere está chévere 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 acá acá es el problema ¿no? lo que sucede es que al estar taponado ¿no? de este contenido purulento de esta manera ya no hay ya no entra aire acá o entra muy poco aire ¿no? entonces se forma una digamos al afectar muchos alveolos ¿no? forman de lo que era una cavidad con aire se forma una estructura sólida ¿verdad? a eso se le llama consolidación ¿ya? a eso se le llama consolidación y a todos los síntomas y signos que genera esa consolidación un rato todavía este es un en conjunto esos signos y síntomas se va a llamar un síndrome de consolidación precisamente por eso ¿no? y la radiografía lo vas a observar así lo que vas a observar también y se ve bonito creo que no lo he traído acá es que acá se va a ver aire ¿ya? acá se va a ver aire y se va a ver clarito los bronquios a eso se le llama broncograma ¿ya? porque es precisamente la los espacios de aire que aún han sobrevivido por ahí ¿no? pero esto de acá más tira para un derrame pleural ¿no? la pleura se ha llenado de agua y te genera esta curva de acá que es el agua el agua importante también ¿qué más? cuando es una neumonía bacteriana te va a afectar por lóbulos ¿no? espacios así ¿no? en este caso el lóbulo inferior y acá podemos observar mira el streptococco mira cómo está ¿de qué color es? púrpura ¿no? precisamente y se encuentra de dos se encuentra acompañadito ¿no? se encuentra acompañadito entonces te dicen diplococco gran positivo ¿en qué vas a pensar? en el streptococco y en su chapa neumococco ¿ya? entonces básicamente todos los factores de virulencia ¿dónde están? están en la pared celular ¿no? en la pared celular y en la cápsula todos los factores ya te los he comentado acá ¿no? neumolicina importante porque va a afectar a estos a este epitelio ¿no? tanto de la de la de la de la superficie interna de la de la cavidad nasal ¿no? de los alveolos también ¿y también de dónde? de la del oído medio ¿no? porque te puede generar otitis media al mismo tiempo también te puede generar meningitis ¿no? ya hablamos de los signos de los signos y síntomas de la meningitis y también los otros este factores que ya te había mencionado ¿no? PSA adherencia PSPC inhibir fagocitosis ¿no? PSPA bloquea el complemento ¿no? es decir va a defenderlo de la opcionización ¿alguna pregunta hasta acá? ¿nada? ¿nada? ya almofilus influenza importancia de almofilus influenza es que hasta hace unos años era un agente súper importante en el caso también de neumonías ¿pero qué pasó? que se revirtió ¿ya? antes era el más importante pero se revirtió porque salió la vacuna para el almofilus influenza ¿no? es parte de la vacunación de los niños ¿no? estar vacunados contra el almofilus influenza ¿no? entonces como características tenemos al cocodacilo gran negativo ¿ya? va a presentar una cápsula de polisacáridos que le va a permitir o bueno que nos va a permitir clasificarlos ¿ya? clasificarlos en serotipos desde la A hasta la F de los cuales el B es el 95% de las infecciones entonces cuando te digan almofilus influenza tú vas a pensar sobre todo en el tipo B ¿ya? y básicamente te dice infección por almofilus influenza tipo B ¿por qué? porque el tipo B es el que más infecciones va a causar ¿ya? hasta el 95% de las infecciones en el almofilus tanto en el cultivo ¿no? es como en los en vivo ¿no? necesita para crecer emina que es llamado factor X y el NAT ¿ya? que es llamado factor B de vitamina ¿ya? porque esto es parte de las vitaminas ¿ya? entonces acuérdate factor X y el factor B de vitamina ¿ya? sucede que también bueno te había mencionado que hay amofilus que tienen cápsula el tipo B es uno de ellos ¿no? pero también sucede que hay amofilus que no tienen cápsulas ¿ya? en este caso hay no capsulares estos amofilus no capsulares son parte de la microflora respiratoria normal es decir de las bacterias que tenemos normalmente dentro de nuestro tracto respiratorio ¿no? parte de esta microflora tenemos al no capsular y al no capsular es la variante no capsular digamos es menos dañina que la que tiene cápsula ¿ya? sobre el amofilus también lo que mencionan es que este la la cápsula va a presentar esta estructura llamada fosfato de polirribitol ¿ya? fosfato de polirribitol mencionan que este de acá es el factor de virulencia más importante la cápsula lo es ¿ya? pero sobre todo este fosfato de polirribitol ¿por qué? porque va a ayudar a a que no se fagocite esta bacteria ¿ya? este es el factor factor de virulencia más importante al mismo tiempo tiene pili y adhesinas ¿no? para la colorealización de la bucofaringe lipopolisacaridos y glucopéptidos que alteran la función ciliar ocasionando daños en el epitelio respiratorio y la protodáceos de inmunoglobulina A1 ¿ya? luego acá mira tenemos las cepas del tipo B que te dije que el tipo B es el principal las cepas no tipificables ¿por qué? no tipificables en realidad no tienen mucha importancia ¿no? porque son las no capsuladas en este caso son las no capsuladas y la del tipo B si va a tener esta cápsula de PRP ¿ya? cápsula del PRP importante tenlo en cuenta te lo pueden preguntar fatogenia infección de las mucosas es decir si te van a generar infecciones pero solamente en las mucosas y aquí el tipo B te puede generar infecciones invasivas es decir no solo se va a quedar en el tracto respiratorio sino también va a afectar otros lados ¿no? te puede afectar la piel generándote una celulitis por hemófilos influenza o las conjuntivitis ¿no? por hemófilos influenza también que te puede generar bueno otitis media observaciones de POC sinusitis pero como te había mencionado es poco probable ¿no? yo digo más 30% aproximadamente pero las de tipo B si te pueden generar meningitis mira sobre todo en los niños ¿no? los niños que no están vacunados meningitis puede dar por hemófilos influenza tipo B la epiglotitis ya característico ya esto es bien común epiglotitis por hemófilos influenza tipo B otras infecciones invasivas en lactantes y en niños ¿ya? de hecho este RPR es tan importante que las vacunas que se han generado ya van a atacar precisamente a este RPR y lo van a inutilizar inutilizando prácticamente su cápsula característica también de por ejemplo de hemófilos de de meningococo ¿no? es que precisamente al tener esa cápsula es difícil para el sistema inmune de los niños poder degradarlo ¿no? y poder combatir a esta bacteria entonces precisamente estas vacunas lo que ayudan es degradar a esta cápsula y que el sistema inmune haga lo suyo ¿no? lo propio entonces lugares de de invasión tenemos digamos las meninges causan la meningitis conjuntivitis en el caso de los ojos la sinusitis la celulitis en el caso de la piel otitis media también epiglotitis que te dije que era característico ¿no? la neumonía la bronquitis también se puede dar y la artritis ¿no? que es menos común pero también existe ¿ya? pero yo te diría que te lleves esto sobre todo la neumonía ¿ya? la neumonía la epiglotitis ¿ya? entonces aquí tenemos ¿no? tenemos al hemófilos influenza el RPR y acá tenemos al macrófago ¿no? que está intentando fagocitar ¿no? este RPR viene a ser viene a estar presente en el hemófilos tipo B y va a evitar dentro de la cápsula y va a evitar esta fagocitosis ¿no? lo va a defender puede generar la otitis media ¿no? que precisamente acá está la podemos observar la cavidad timpánica ¿no? se han llevado a todos ¿no? este la cavidad timpánica llena de pus ¿no? y acá características esta de acá es una conjuntivitis ¿ya? bacteriana ¿por qué? ¿cómo se cree que es una bacteriana y no es una una viral por ejemplo ¿no? característica de la bacteriana mira cómo es esta este digamos este exudado ¿no? purulento como puedes observar acá ¿no? es y pegajoso ¿no? se pega en las en las pestañas y al día siguiente no se puede abrir los ojos ¿no? porque precisamente este exudado se seca ¿no? en las pestañas entonces conjuntivitis por hemófilos influenza también puede haber ¿ya? otra aquí la epiglotitis ¿no? mira este epiglotis si has visto este epiglotis antes ¿no? mira este epiglotis se ve recontrainflamada ¿no? es de temer ¿no? porque lo que puede hacer es cerrarse completamente ¿no? y no dejar pasar el aire ¿no? por las vías respiratorias y esto es un niño en los niños es un peligro ¿no? epiglotitis y también acá mira no se ve bien en la imagen ¿no? pero observa la coloración de acá de la pierna y acá está todo rojo ¿no? y difuminado esta es la característica de una celulitis ¿ya? esta es una celulitis este de acá es una celulitis ¿ya? diferencia con ericipela muchos dicen que ericipela es este cuando te vas a la a la a la playa y te quemas ¿no? pero no la ericipela no es por el sol la ericipela también es por las bacterias ¿ya? pero la diferencia es que celulitis está difuminado como observas no se observan bien los límites en la ericipela si se ve clarito ¿ya? si se ve clarito en hemófilos ¿alguna pregunta? ¿puedes repetir cuáles eran estos sus motores de violencia? sobre todo acuérdate del RPR ¿ya? acuérdate del RPR es que es parte de su cápsula ¿ya? que te va a evitar la fagocitosis este la proteasa ¿no? recuérdate que acuérdate que la inmunoglobulina es una es una proteína ¿no? algo así es es una proteína ¿no? entonces lo que hace es estas proteasas eliminar esa inmunoglobulina ¿no? e impedir este su acción sobre la sobre la bacteria y básicamente eso lipobolisacarios y glugopeptios eso tienen en general varias bacterias ¿no? no es tan específico de esta bacteria ¿ya? pero sobre todo acuérdate de esto de RPR y la proteasa inmunoglobulina que no todos los tienen ya gracias Jair este la autitis media es frecuente en los niños o sea esta característica clínica sí es característica es frecuente en los niños ya sobre todo por ejemplo que te dé un antecedente de un niño que se ha ido a la piscina ¿no? ¿no te ha pasado que te has ido a la piscina y ahí te comienza a doler el oído? ¿se te metió agua y este y este digamos no lo pudiste sacar y te comienza a doler el oído? ¿no? es un dolor así bien 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 potente yo he tenido eso no me tuvieron que llevar al médico es es un dolor digamos yo pienso yo pienso que es el peor dolor que he tenido en mi vida no te deja dormir ni siquiera se ve la inflamación ¿no? cuando ves por el otoscopio se ve todo inflamado todo esto inclusive te puede generar pus adentro ¿no? te puede generar pus te puede generar fiebre también e inclusive te puede drenar la pus ¿no? te puede drenar la pus ¿por qué? porque el tímpano se rompe se perfora el tímpano y comienza a drenar la pus de esta manera ¿no? y ya sabes que pues también se puede derivar de este de una infección respiratoria ¿no? como puedes ver también te puede generar sinusitis ¿no? entonces sinusitis por hemófilos influenza puede ir hacia una faringitis ¿no? y de ahí ascender por la trompa de obstáculo por continuidad por la trompa de obstáculo y generarte esta otitis media ¿no? si es frecuente en niños si es frecuente sobre todo ¿por qué? porque en los niños la trompa de obstáculo está prácticamente horizontal así está horizontal en los adultos está hacia abajo pero en los niños está horizontal ¿no? y es más cortita entonces pueden avanzar las bacterias ¿no? hacia el hacia el oído medio ¿sí? ¿alguna otra pregunta? bueno ya pseudomona originosa ya a esta le voy a poner una coronita ¿ya? porque como decía mi profesora esta es una de las reinas del hospital ¿ya? la pseudomona originosa es una bacteria que complica completamente la estancia en el hospital de una persona ¿ya? es una bacteria que está en todo chicos hay que tener cuando una persona entra por ejemplo por neumonía por ejemplo por un streptococo ¿no? porque el streptococo le da su le da su tratamiento y ya se curó no es más hasta se puede ir a su casa con antibióticos y se cura ¿ya? dependiendo de lo que tenga pero por ejemplo la pseudomona complica ¿ya? ¿por qué? porque es resistente a bastantes fármacos ¿no? y ya vamos a ver que acá mira que este va a complicar cuadros que son más simples los va a complicar ¿ya? en este caso son vacilos gram-negativos móviles y aerobios ¿ya? tienen forma de bastón miden casi 0,6 a 2 micrómetros ¿no? y presenta una amplia distribución ya va a estar en el suelo en el agua en las plantas y en los animales ¿ya? y también va a estar en material del hospital ¿no? por eso es que se tiene bastante cuidado como por ejemplo usar las fondas perdón las ondas que se van a introducir dentro de la suretra de la suretra ¿no? de los pacientes ¿no? este como factores de virulencia tenemos a la exotoxina que altera la síntesis de proteínas por ejemplo en la piel forma la dermatonecrosis ¿no? por ejemplo acá ¿no? mira como se está necrosando los bordes de estas heridas ¿no? y sobre todo acá también las quemaduras aparte ¿se acuerdan qué bacteria les dije que teníamos que tener cuidado en las quemaduras? Clostridium tetanine perfecto muy bien Clostridium tetanine ¿no? en el caso de una quemadura por ejemplo de segundo grado así se busca que no que no se contagie con Clostridium tetanine ¿no? se le da profilaxis antibiótica contra el Clostridium pero también hay que tener cuidado con la pseudomonas ¿no? porque te lo vas a llevar al hospital a tratarla entonces el hospital está lleno de pseudomonas es la reina del hospital ¿ya? también va a tener esto mira Piosanina va a producir superóxido y peróxido de hidrógeno ¿qué son estos? son especies reactivas de oxígeno ¿ya? especies reactivas de oxígeno digamos son alteraciones del oxígeno que lo que va a hacer es dañar tejidos ¿ya? es super dañina en los tejidos y la interleucina 8 que también produce inflamación ¿ya? la pioverdina que se va a ligar al hierro para utilizarlo en su metabolismo es una bacteria super dependiente del del hierro ¿ya? perdón las A que es una serina proteasa y las B metaloproteasa de zinc que va a degradar las tasas ¿dónde se encuentra eso? en el parenquepa pulmonar y en la piel generando lectima gangrenoso lectima gangrenoso es esto que está acá lectima gangrenoso ¿no? ya lectima gangrenoso precisamente lectima es así ¿no? es como una ulcer ¿no? cuando se encuentra ya necrosado ¿no? con que no se puede tratar ¿no? es el ser lectima gangrenoso está causado por la pseudomon ¿ya? y algunos otros factores de virulencia como el piril y los flagelos que le permite unirse a las células huésped y también la motilidad algo importante también la formación de biopelículas ¿se acuerdan que les dije que era una biopelícula ¿no? un biofilm también le llaman no puse no puse dibujo un biofilm o sea si tú tienes por ejemplo acá una sonda ¿ya? o puede ser una parte del tejido de un cuerpo ¿no? la pseudomona viene un grupo de pseudomonas vienen acá también lo hace la cándida vienen acá y lo que hacen es colocarse cubrirse mejor dicho de una estructura mocos ¿no? que ellas mismas fabrican ¿ya? y este es un biofilm lo que les permite es aislarse del medio ¿no? defenderse entre sí mismas y poder reproducirse acá adentro ¿ya? ese es un biofilm ¿qué más? sistema de secreción tipo 1 recuerden que les dije ¿no? los sistemas de secreción vienen a ser como jeringas ¿no? como jeringas pero en el caso del tipo 1 ¿ya? es más hacia medios extracelulares ¿ya? es decir lo va a distribuir ¿no? o a yectar sus proteasas hacia el medio externo ¿ya? y el de tipo 3 ¿no? el de tipo 3 este va a afectar a las células es decir viene e inyecta a las células el epitelio y las comienza a destruir ¿ya? ocasiona lesión tisular ¿qué más? alginato actividad antifagocítica y resistencia a la destrucción opzónica la piocianina hay hay tres ¿no? la piocianina la pioverdina y había otro este la pio la piomelanina ya esto también generaba lesión celular pero no me olvide de escribirlo por acá también generaba lesión celular y la misma pioverdina fijación con el hierro esta de acá es un factor de virulencia bien interesante que encontré ¿ya? lo que le va va a ser las moléculas de recepción del quórum ¿ya? va a generar digamos una especie de comunicación entre las bacterias ¿no? recuerda que se comunicaban las bacterias con la misma con plásmidos también existe otra forma de comunicación que son las moléculas de recepción del quórum ¿ya? entonces estas van a regularse las bacterias entre sí ¿no? también se van a dar información sobre resistencia ¿no? porque como te había mencionado las pseudomonas son súper resistentes a los antibióticos ¿no? y también la formación de la biopelícula ¿no? precisamente para se ponen de acuerdo y forman una biopelícula y ahí se pueden quedar ¿no? entonces infecciones la pseudomonas te puede dar por todos lados así que es similar a la tuberculosis se puede complicar por todos lados ¿no? puede producir abscesos puede danarte la piel ¿no? como por ejemplo acá el lectima gangrenoso y en las quemaduras también te puede afectar por la pseudomonas ¿ya? existe también una un tipo de otitis ¿ya? que digamos no es la típica otitis que este que te describí con estreptococo y con hemófilos ¿no? este tipo de otitis se le llama otitis externa maligna esta otitis está se desarrolla digamos en las personas que son inmunodeprimidas ¿ya? y se caracteriza se caracteriza perdón por esta lesión tisular ya intensa que genera que genera destrucción ¿no? del conducto auditivo externo genera pus en todos lados también puede afectar también el oído medio ¿no? como puedes observar la pus como está saliendo de acá ¿no? y el tratamiento es más complicado de esto es una otitis externa maligna al mismo tiempo también este se puede encontrar ¿en dónde? en estas sondas por ejemplo acá tenemos una sonda Foley ¿no? que se introduce por ejemplo para recolectar orina ¿no? se infla acá se queda ahí ya no pasa ¿no? pero puede existir que al momento de manipular el personal se colocó los guantes y todo y puede existir un biofilm acá o puede incrizar la pseudomonas ya fuiste porque empieza una ITU por pseudomonas ¿no? y también es una bacteria que afecta comúnmente a los pacientes que tienen fibrosis quística ¿no? ¿recuerdas la fibrosis quística? si no si te acuerdas que te hablé en embrio la fibrosis quística para hacer un resumen es una enfermedad genética en la cual los los bronquios otros conductos están afectados por una mucosidad bien espesa ¿no? y te dije que esto funcionaba ¿como qué? como un caldo de cultivo para que las bacterias para que las bacterias puedan vivir ahí tranquilitas ¿no? entonces las pacientes con fibrosis quísticas van a sufrir bastantes infecciones por estas pseudomonas ¿ya? porque precisamente sus vías aéreas están llenas ¿no? de esta secreción mucosa ¿no? y van a crecer ahí las pseudomonas van a hacer su fiesta ¿no? ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿alguna pregunta chicos? ¿prefieren que sea así? o sea digamos un poco de micro y más clínica porque o sea lo que me he dado cuenta es que las clases son bastante más más micro ¿no? entonces yo digo pues si les van a enseñar micro en lateo también les hablo un poquito de la clínica así como que también se 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 motivan ¿no? porque es bonito a mí me parece que está bien con la clínica con la clínica este esta vez he intentado hacer eso también ya porque como digo si les van a enseñar un poquito es es bastante ¿no? lo que les hablan de cada uno este ya está bien entonces les voy a traer más cositas clínicas ¿no? para que lo para que lo relacionen porque es algo es algo bien bonito ¿no? cuando ya llevas las la parte de micro hacia la hacia las enfermedades ¿no? entonces ya les voy a traer un poquito más de clínica pero de todas maneras no hay que no hay que este creo que me excedí hablé un poquito más de la clínica que de micro de todas maneras no hay que dejar este de lado esto porque precisamente es lo que va a venir en tu examen ¿no? ya ahora sí si no hay pregunta descartamos a ver creo que hay ya ahora vamos vamos